Hola de nuevo. En esta última lección de los animales vamos a aprender sobre el estilo del dragón y sus poses. También aprenderemos a dibujar por encima un dragón chino. Las características principales del estilo de dragón es que es inteligente, fuerte, engañoso, impredecible y poderoso. Todas estas características son las que componen las formas de estilo de dragón. Como puedes ver la garra de dragón se parece un poco al mudra flor de loto. Un mudra es una posición espiritual de las manos que se puede utilizar en varias artes como puede ser el yoga, el tai chi, etc. Fíjate en los artistas marciales que tenemos al lado y en cómo colocan sus manos a la hora de realizar las poses principales. Muy bien, vamos a comenzar con el dibujo del dragón. Aquí tenemos varias referencias de dragones chinos en estatuas. Lo que vamos a hacer es dividirlas en partes principales. La cabeza tiene un círculo principal, un entrecejo, dos partes para la boca y un gran pelaje en la cabeza. Luego la forma del cuerpo es como la de una serpiente. Los brazos serían en los brazos de arriba más humanoides pero con las garras completamente separadas. Las patas de atrás serían más animalizadas pero las garras seguirían siendo exactamente igual. Luego como detalles extra los dragones chinos suelen tener un gran pelaje, cuernos y como si fuera una especie de bigotes. Algunos dragones chinos tienen patas traseras y otros no las tienen. Aquí te voy a mostrar en un boceto cómo realizar un dragón chino con sus partes principales geométricas. Luego cuando busquemos una fotografía de referencia que nos inspire para realizar la ilustración final de dragón, ya nos meteremos en más detalle a la hora de hacer el dragón chino. Como ves el cuerpo es igual que una serpiente, la cabeza tiene las partes que te he comentado y las garras las puedes hacer de la forma que quieras pero siempre y cuando cada una de las extremidades de los dedos, es decir de las falanges, estén totalmente abiertas como si fuera una flor de loto. Lo que puedes hacer es utilizar el cuerpo del dragón de la forma que quieras. Como realmente se parece mucho al de una serpiente, puedes retorcerlo hacia la posición que más te guste. Vamos a comenzar con algunas poses de dragón. En esta primera, como ves, la persona que está realizando la pose tiene las manos completamente abiertas. Esto es lo más importante a la hora de realizar una pose de dragón, las garras. Luego, además, la potencia que va a darnos estas posiciones son sobre todo unas intenciones de majestuosidad, de un ser poderoso y sobre todo fuerte. Como hemos estado viendo en las lecciones anteriores, recuerda que para realizar los bocetos de estos personajes tienes que comenzar siempre por líneas generales. Ten en cuenta las líneas de acción y ten en cuenta la elección de las poses rápidas de un minuto. De esta forma podrás hacer un boceto muy rápido de tu personaje sin tener que tener en cuenta tanto los emblocados generales de anatomía y posteriormente aplicación de la ropa. Los mismos pasos básicos vamos a seguir con las siguientes poses. En esta tenemos al mismo hombre que antes realizando otra pose de dragón. Esto lo podemos observar sobre todo en las manos y en la actitud que tiene en la cara. Como te he comentado antes, la actitud es muy importante. Fíjate en la cara de este artista marcial. Totalmente está identificado con el dragón y lo siente dentro. Eso es muy importante a la hora de hacer kung fu. Por si alguna vez te interesa hacer kung fu, tendrás que tener en cuenta que tienes que meterte dentro de la piel de los animales que representes. Asimismo, si vas a dibujar en algún momento poses de kung fu como es este caso, tienes que tener en cuenta que tus personajes tienen que reflejar aquel animal que están representando. Para terminar, tenemos este otro personaje que es el mismo de antes. Vamos a intentar realizar con trazos rápidos cada una de las poses y después vamos a trazar un poco con negro los detalles. Recuerda que las poses de dragón son de las más complicadas. Es decir, los rangos más altos de kung fu son los de dragón. Por ello, para aprender dragón hay que avanzar mucho dentro del kung fu. Ahora voy a componerte las piezas en un lienzo para que puedas verlo. Ahora ya conoces cada uno de los estilos de kung fu básicos. Hay muchos más, pero principalmente vamos a quedarnos con estos. En la siguiente lección vamos a empezar a esbozar nuestros dos personajes para las ilustraciones finales. Espero que te hayan gustado estas lecciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.